Ante los organismos penales internacionales será denunciado el hecho en el que cinco militares resultaron afectados, dos de ellos muertos en un ataque con explosivos en zona del Catatumbo vía Cúcuta-Tibú. Ellos estaban haciendo un movimiento nocturno, nosotros hacemos algunas actividades en la noche, en el día, haciendo ubicación, desubicación de otras patrullas. Entonces, desafortunadamente explota este artefacto explosivo improvisado, el cual nos duele porque mueren dos hombres que estaban cumpliendo con su tarea y observamos que estos son medios y métodos que están prohibidos a la luz del derecho internacional humanitario. El alto oficial recalcó que las operaciones en la región seguirán con la misma intensidad y genera resultados como el dado a conocer la semana anterior, con la muerte en combate de una importante cabecilla de los pelusos. Para nosotros es muy importante porque se estabiliza esta estructura que de alguna manera ha venido delinquiendo en el sector de Norte de Santander con una subestructura, otra subestructura sobre el área general de la frontera y otra subestructura en el Valle del Cauca, en el área general de Jamundí, donde también está siendo desarticulada. Seguimos trabajando, estamos desarrollando nuestras operaciones militares y todo esto que sucede lo que nos da es más fuerza, más valor para seguir adelante desarrollando nuestra misión que nos corresponde constitucionalmente. Las unidades militares iniciarán con las investigaciones para determinar si ante la acción terrorista hubo alguna falla en el desarrollo de la operación. Bueno, gracias por ver el tema. Gracias por ver el tema. Gracias por ver el tema. Gracias.